Ah, fortuna y gloria, la razón para buscar tesoros perdidos. En esta ocasión les traemos un juego tan extraño, tan contracultural, tan excéntrico, que dividió la opinión de todos, encendió un debate sobre el sexo y la violencia en los videojuegos y se convirtió instantáneamente en un clásico de culto. Nos referimos a la primera gran obra de Goichi Suda en colaboración con Shinji Mikami, Killer 7, que apareció para GameCube y PlayStation 2 en 2005. Killer 7 es un juego extraño e indescriptible para muchos. Es un juego que tiró todas las convenciones conocidas por la ventana y nos trajo una experiencia que algunos encontraron irritante y otros fascinante. Incluso es difícil describirlo. Básicamente se trata de un shooter con elementos de exploración y puzzle bastante restringidos, lo que ha hecho que algunos lo consideren prácticamente un título sobre rieles. En él combates a los Heaven Smiles, personajes que anuncian su presencia con una risa macabra y que deben ser eliminados en el modo de primera persona. Los Smiles te dan sangre que funcionan como puntos de experiencia para mejorar tus atributos. Simple, ¿no? No tanto. Aunque las mecánicas de Killer 7 son algo simples, su historia, ambientación, diálogos y trama son de lo más extraños jamás creados para un videojuego. En serio, el juego parece una película de Jodorowsky de tan raro que es. Killer 7 trata sobre un grupo de asesinos con el mismo apellido, Smith, que en el fondo son controlados por un solo hombre. Herman Smith, un inválido capaz de multiplicar su personalidad y transformarse en una serie de 7 super asesinos. Garcian Smith es el primero y el más importante de todos y solo puedes acceder a él mediante el televisor en el cuarto de Herman. Después tenemos al irlandés americano Dan Smith, brutal asesino con revólver y sed de sangre. A Kaede Smith, japonesa americana a la que le gusta correr descalza en un vestido manchado de sangre. También está el británico y albino Kevin Smith, el más misterioso. Luego tenemos a Coyote Smith, de Puerto Rico, el típico rufián bueno para nada. Le sigue el chino-americano Conn Smith, ciego de nacimiento y el más veloz del equipo. Finalmente está el imponente luchador mexicano Musk de Smith, que agrega el toque de brutalidad física al equipo. Este equipo de locos tiene una misión igualmente insensata. El juego ocurre en una versión alterna del futuro en el que solo hay dos superpotencias, Japón y Estados Unidos, ambos luchando diplomáticamente por dominar el mundo. Estados Unidos manda a los Smiths a asesinar diversos blancos de la delegación japonesa de las Naciones Unidas, pero pronto se encontrarán a los militantes terroristas mutantes de Heaven Smile, liderados por Kun Lan, llamado La Mano de Dios. Por si esto fuera poco, te enfrentarás a aberrantes jefes, como una chica de anime con ojos Moe, un ángel creepy de cuatro alas, una parodia de los Power Rangers y un tejano loco. Pero eso no es nada comparado con los personajes que te ayudan. Por ejemplo, tenemos a Travis, el fantasma de tu primera víctima. O qué tal Iwasaru, un tipo vestido de sado masoquista en rojo que te da información que no lleva a ningún lado. Tenemos a Susie, una cabeza decapitada que vuela por ahí y te cuenta la historia de su vida psicótica, y a Samantha, la enfermera de Harman, que puede ser una amable ayuda para salvar tu juego, o una loca bipolar que maltrata al desvalido Harman y tiene sexo con él. Killer7 fue un juego controversial, por decirlo menos. Sus contenidos de violencia y sexualidad fueron el escándalo de la época. Su trama incomprensible molestó y fascinó a muchos, y su gameplay exasperó a los americanos y fascinó a los japoneses. La trama no fue comprendida ni remotamente, hasta antes de que un sujeto subiera a Game Facts su tesis sobre el tema. En serio, más de 100 páginas sobre la trama de un videojuego. Pero, ¿vale la pena? La respuesta es que sí. Killer7 es una experiencia tan extraña y fascinante que rompe todos los moldes y expectativas. Es el resultado de descartar todas las convenciones y explorar lo que el gaming puede lograr cuando sigue sus instintos. En fin, no te pierdas nuestro siguiente episodio de Tesoros Ocultos del Gaming. Adiós, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!